Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una mañana más a este devocional, cuyo objetivo hoy es demostrarle a todas aquellas personas que aún dudan de la existencia de Dios, que Dios se ha manifestado de muchas formas diferentes a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, no hay excusa, no hay ningún argumento lo suficientemente contundente para afirmar que Dios no existe, que Dios es un invento del hombre. Disculpen por lo que voy a decir a continuación, pero hay que ser o muy ignorante o muy soberbio para decir que Dios no existe. De hecho, cuando comenzamos a leer la Biblia desde sus primeras páginas, allí en el capítulo 1 del libro del Génesis, podemos percibir prácticamente al momento que la Biblia no tiene el objetivo, no se escribió con el objetivo de convencer a nadie de la existencia de Dios. La Biblia ya da por hecho que Dios existe. Desde el primer versículo de la Biblia ya aparece uno de sus nombres, el famoso nombre Elohim. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Quién puede creer que todo lo que existe, esa armonía de colores, la perfección de la naturaleza, todo es producto de la casualidad? Alguien me contó una vez una anécdota, una ilustración, para hacer reflexionar a las personas que se empeñan en tratar de decir que Dios no existe. Imagínense que van ustedes caminando por un enorme desierto. No hay nada, no hay nadie, no hay tiendas, no hay centros comerciales, no hay absolutamente nada. De repente se encuentran ustedes en medio del desierto un reloj. Lo agarran y se dan cuenta de que tiene, digamos, sus números, su cadena, su pulsera, absolutamente todo está en su sitio. ¿A quién se le ocurriría en medio del desierto que se encuentra un reloj decir que ese reloj es producto de la evolución, de la casualidad? Sería una auténtica locura decir semejante cosa. Porque simplemente viendo un reloj, uno sabe que detrás de ese aparato, detrás de ese reloj, hay una mente, alguien que lo diseñó, alguien que lo hizo, alguien que le dio esa forma, ese color, esas medidas, etc. Cuando uno observa el sol, la luna, las estrellas, los animales, las estaciones del año, el campo, todo, uno se da cuenta de que la casualidad no existe en la creación. Hay un orden, hay un diseño, hay sin lugar a dudas una mente sabia, y sabemos de quién se trata, diseñador y creador de todo lo visible y de lo invisible. Bueno, pues ese Dios todopoderoso no ha quedado mudo, sino que se ha manifestado, ha hablado de muchas formas, como hemos leído en esta mañana en Hebreos capítulo 1, a lo largo de la historia. A veces a través de un sueño, a través de una visión, incluso una vez hablando con Moisés en el desierto, utilizó un arbusto, una zarza, y se comunicó a través de ella. Cuántas veces Dios, a través de los profetas, que la mayoría de ellos están en la Biblia, daba mensajes proféticos, advirtiendo al pueblo de lo que iba a suceder, llamándolos al arrepentimiento. Podemos ver miles de mensajes proféticos, podemos ver cantidad de milagros, intervenciones poderosas de Dios a lo largo de la historia, y en cada una de ellas podemos ver que hay un denominador común. Dios quiere darse a conocer al hombre para que el hombre pueda tener comunión íntima con él. Dios no es un Dios egoísta, un Dios cerrado en sí mismo herméticamente, de tal manera que no quiere darse a conocer ni tener comunión con nadie, nada más lejos de la realidad. Dios, el Dios de amor, el Dios que se reveló a lo largo de la historia, quiere tener comunión, quiere tener relación contigo. No es un Dios indiferente, distante, que no se identifica con tus miserias, sino más bien todo lo contrario. Fíjate hasta qué punto llegó Dios para demostrarle al hombre la seriedad, el deseo genuino que él tenía y tiene de tener comunión con el hombre, que envió a este mundo nada más y nada menos que a su hijo unigénito, al Señor Jesucristo, al que la Biblia lo denomina el heredero de todo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Sabiendo que lo iban a rechazar, la inmensa mayoría, sabiendo que lo iban a crucificar, sabiendo que el hombre no iba a proceder al arrepentimiento, a pesar de que la vida del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, fue una vida extraordinaria, donde ayudó a miles y a miles de personas, se identificó con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, levantó muertos, hizo milagros y proezas extraordinarias, aún a sabiendas de que lo iban a rechazar. Dios, en ese deseo genuino y profundo que tiene de tener comunión con el hombre, lo envía a este mundo. Eso nadie lo haría. Ningún padre con dos dedos de frente se atrevería a mandar a su hijo a un lugar donde sabe que lo van a torturar, donde sabe que lo van a matar, a rechazar y a no querer saber nada de él. Pero Dios sí lo hizo, para que nadie pueda decir, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que Dios no va en serio, que Dios no ha demostrado su amor y su interés por la raza humana. Dios ha hablado muchas veces a lo largo de la historia. Algunos captaron y entendieron el mensaje, otros lo rechazaron. Por ejemplo, en la época de Noé, Dios hablaba a través de la boca de Noé, advirtiendo al mundo de lo que se venía. Por eso le dijo a Noé, prepárate, porque lo que viene va a traer destrucción, lo que viene va a ser muy fuerte, y la única manera de salvación es que se monten, que se suman contigo en ese enorme barco para que se salven. Lamentablemente, la inmensa mayoría de la gente en aquel tiempo rechazó el mensaje, pero tuvieron su oportunidad, como tú la tienes hoy. Dios viene hablando a lo largo de la historia de muchas formas, de muchas maneras diferentes. Pero dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, que en estos postreros días nos ha hablado y sigue hablando a través del Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, vemos prácticamente cada día a personas que son sanadas, transformadas, liberadas por el poder de Dios, porque Dios está vivo. Por más que muchos se empeñen en decir que Él no existe, la obra de Dios sigue y seguirá adelante. Por más que algunos se empeñen en demostrar que Dios no existe, o que Dios es malo, que Dios es un Dios frío, indiferente, que no tiene nada que ver ni desea nada con el hombre, pues es todo inútil. Porque cada día, repito, seguimos sabiendo, seguimos escuchando, seguimos recibiendo testimonios de miles de personas alrededor de la faz de la tierra que están naciendo de nuevo, que están experimentando un gozo y una paz indescriptible. Nada es producto de la casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene propósitos y se van a cumplir, quiera o no quiera el hombre. Por muchas cosas que el hombre haya hecho a lo largo de la historia, el plan de Dios no lo puede detener nada ni nadie. Por eso, hoy es tu oportunidad. En los tiempos del Señor Jesucristo, ellos tuvieron su oportunidad. En los tiempos de Noé, esa generación también tuvo su oportunidad. Y hoy es la tuya. No es casualidad. Con todos los hombres que hablan, con todas las cosas que podrías estar haciendo ahora mismo, Dios te ha llevado a este lugar donde te encuentras ahora, para que sepas que Dios te ama, que el Señor Jesucristo murió en una cruz por tus pecados y que Él quiere ayudarte a resolver el lío en el cual te has metido. Quiere romper las ataduras, las cadenas espirituales que te dominan. Por mucho que quieras cambiar, sin Dios no lo vas a poder hacer. Lo has intentado, has hecho todo lo indecible por tratar de dejar tal vez el alcohol, la droga, por cambiar de vida, pero tarde o temprano siempre vuelves a caer en lo mismo. Siempre vuelves a tropezar en la misma piedra. Y es que el mismísimo Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, separados de mí, escuchen bien, separados de mí, nada podéis hacer. Es inútil. Es como si un ciego intentara guiar a otro ciego. Los dos caerán en el mismo hoyo. Por lo tanto, hoy es día de salvación. Hoy es tu oportunidad, mi querido hermano y amigo. Mañana, quién sabe, puede ser demasiado tarde. Por eso, abre hoy tu corazón, ríndele tu voluntad al Señor. No tienes nada que perder en absoluto. Piensas que es casualidad que estás escuchando este mensaje, pero tal vez tu abuela, tu madre, tu pastor, tus familiares, tus amigos o gente que no conoces, han estado orando por ti durante años para que hoy pudieras tener el privilegio y la oportunidad de experimentar la salvación de tu corazón, de tu alma. Así es que te invito a que en este momento, ahí donde estás, si es posible, le pidas perdón a Dios por tus pecados. No tienes que ir a ningún confesionario ni a ninguna iglesia contarle tu vida a ningún hombre. Ven a Dios. Él te escucha. Él te está esperando. Él está con los brazos abiertos. ¿Recuerdas la famosa parábola, la famosa historia del hijo pródigo? ¿Quién no la ha oído, verdad? Aquel hijo rebelde que se marcha de la casa del padre, que gasta la fortuna que el padre le dio, que termina tan bajo comiendo las algarrobas que comían los cerdos en su época, hasta que dice, volviendo en sí, dijo, iré a la casa de mi padre, porque se dio cuenta de que los jornaleros, los empleados en la finca, en el terreno de su padre, vivían, vestían y comían mejor que él. Por lo tanto, decidió cambiar. Se levantó. Iba ya con el mensaje aprendido y memorizado. Le diría a mi padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El padre lo recibe, el padre hace una fiesta tremenda, mata al becerro gordo, invita a todo el mundo a que venga y decía, este mi hijo que estaba muerto ha vuelto otra vez a la vida. Eso es lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en los cielos y hoy Dios quiere que muchos pecadores se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Todavía las puertas están abiertas, todavía hay posibilidad. Todavía el arca de salvación está abierta para ti. Aprovecha, querido amigo y hermano, la oportunidad de pedirle perdón a Dios y comenzar una vida nueva, libre, donde puedas levantarte por las mañanas y no tener que depender de nada ni de nadie, de ninguna sustancia para poder salir de la cama y comenzar a afrontar el día. Hoy el Señor ha venido a romper las cadenas y ataduras de tu vida y ha venido a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Así que oramos al Señor en este momento. Padre celestial, muchísimas gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, porque a través de tu amor, de tu sacrificio en la cruz, podemos experimentar la salvación de nuestras almas. Señor, que ahora mismo haya muchas personas pidiéndote perdón, que ahora mismo haya muchas personas en un genuino arrepentimiento diciendo, Señor, he pecado contra ti a lo largo de mi vida, queriendo sin querer, Señor, me ha apartado de tus caminos. Pero hoy te pido perdón y quiero pedirte que me limpies, que me salves, que cambies mi vida. Quiero conocerte y serte fiel todos los días de mi vida. Señor, entregamos nuestras vidas a ti. Que hoy sea un día de bendición, un día de victoria, un día de libertad, un día de paz, Señor. Un día en el que podamos experimentar el gozo de la salvación y en el que podamos ser usados para llevar a otras almas a los pies de Cristo. Gracias por la oportunidad que nos brindas cada día. La aprovechamos y la valoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi consejo es que comiences a leer la Biblia. Habla con Dios. Busca una buena iglesia donde se enseñe la verdad, la sana doctrina. No tonterías, sino donde se enseñe la palabra de Dios, donde puedas ser pastoreado, atendido, donde puedas crecer y madurar como creyente y convertirte poco a poco en un creyente, en un hombre y una mujer de Dios. Mi consejo es que compartas con todos tu testimonio para que veas cómo el Señor comienza a utilizar tu vida ahora para lo bueno, no para lo malo, sino para poder ayudar a salir del infierno a muchas personas que no saben cómo hacer, pero que ahora a través de tu vida y de tu testimonio podrán hacerlo. Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Gracias a todos los que hacen un esfuerzo por vernos cada día. Compartan a sus amistades por sus redes sociales estos devocionales, estas palabras que son una trompeta que está sonando cada mañana, cada día, para que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga y que tengan todos ustedes un día repleto de la presencia y de la bendición del Señor.